Con su venia, Presidenta. Comienzo por reconocer la voluntad y la apertura tanto de la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño, como de la Diputada Lorena Villavicencio, por el apoyo brindado a este proyecto de decreto y por su compromiso por eliminar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. Compañeras diputadas, hoy es un día en donde todas nos unimos para exigir justicia, porque estoy segura que cuando iniciamos esta legislatura, ni yo ni ninguna de ustedes, imaginamos que estaríamos ante el momento más crítico de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Es desgarrante saber que la mayoría de feminicidios pudieron haberse evitado si la autoridad correspondiente, en una consciente coordinación, trabajara en un mismo objetivo, ni una menos, ni una más. Y lo peor, es inadmisible e inaceptable enterarnos que muchos de los feminicidios que sucedieron, aun cuando la autoridad tiene conocimiento de los hechos violentos alrededor, se perpetraron. No estamos entendiendo la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno para evitar esta grave situación. Los mecanismos de protección son necesarios en los tres órdenes de gobierno. En una perfecta coordinación de autoridades de seguridad, de asistencia social, procuración y administración de justicia, y hasta el apoyo de la comunidad. Por eso, el presente decreto se centra en erradicar la indiferencia y facultar a los municipios de nuestro país para que conformen, dentro de las dependencias encargadas de seguridad pública, una unidad de policía especializada en atención a mujeres en situación de violencia, la cual dará seguimiento a las órdenes de protección emitidas por las autoridades correspondientes, ya sea el Ministerio Público o el Juez de Causa, adoptando los instrumentos legales o protocolos necesarios para su actuación y fortalecimiento de dicha unidad mediante la capacitación continua para la atención a víctimas y agresores. En un país en donde en el 2020 registramos 260 mil llamadas de emergencia por violencia contra las mujeres, dar seguimiento a las órdenes de protección mediante la unidad de policía especializada proporciona un blindaje ante el ciclo de violencia que tanto lacera la vida de miles de mexicanas. Dar seguimiento integral a las órdenes de protección puede hacer la diferencia entre que una mujer quede dentro de la escala de violencia o salga de la misma. Esta iniciativa tiene su origen en un trabajo que su servidora en conjunto con el Ayuntamiento de Guadalajara realizamos en la comisaría de la policía de esa ciudad hace más de cuatro años. Y que por cierto ha evolucionado al punto de que hoy en día cuentan ya con una división especializada para atención de violencia contra las mujeres que es pionera en su tipo a nivel nacional. Porque Jalisco defienda a sus mujeres, se está fortaleciendo las unidades especializadas en los municipios a través de la estrategia ALE para acompañar y dar seguimiento puntual a las policías municipales del Estado con capacitación en perspectiva de género y derechos humanos para que atiendan puntualmente y protejan la integridad de las mujeres. Este es un acto concreto que quedará plasmado en la legislación de naturaleza general y que auxiliará y también previene desde el ámbito municipal la violencia contra las mujeres en nuestro país. Debemos puntualizar que para cambiar esta grave situación y ser efectivos en la atención y protección hacia las mujeres necesitamos la voluntad del gobierno federal, de los estados y de los municipios, todos en su conjunto. Si bien este proyecto de decreto se centra en los municipios porque son los más cercanos a la víctima, es indispensable involucrar seriamente a las autoridades de todos los órdenes de gobierno. Debe quedar en claro que no se puede escatimar recursos en la atención a la violencia contra la mujer. Nunca más, por eso hago un llamado para que el gobierno federal reconozca la realidad en la que viven miles de mujeres, que reconozca las fallas institucionales y presupuestales para corregirlas lo antes posible en aras de incrementar la protección y disminuir la violencia. No basta con un día para aclamar nuestros derechos y exigir justicia. Las desigualdades siguen y seguirían prevaleciendo. Si no encontramos la unión, el fin es un futuro igualitario. Los pendientes históricos deben ser subsanados. Seguimos exigiendo justicia para que las mujeres recuperemos nuestra tranquilidad. Ya basta de violencia de género. Seguimos empujando las acciones necesarias hasta lograr el objetivo que nuestras madres, hermanas, amigas e hijas vivan una vida libre de violencia. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.